Solo ella me entiende, ¿verdad? ¿Otra ronda, hija? Otra noche que exaspera en la ciudad de la cantera El niño de abajo llora, yo fumo sin playera Nada me espera, el devenir es espectro Los párpados me pesan, ni pago no me concentro Sucio me aspecto, cual sonido en el parlante No es que esté perdido, simplemente soy errante Inconstante lucidez, peligro no se arrime A la defensiva para que no me lastime Mi cerebro se exprime, el jugo prosa detestable Buscando lo sublime, me encontré con lo inefable Por esto se va el cable, narraciones de un pirata Dárselo conectable, ingerir con a Yan con Fanta Chiscar planta y matar rata Ropear sin plata, esa puta se hace sola La banqueta maltrata y exige la vida chola Se funde la consola, efectos de versos proclases En Michoacán controla PH, muertos roban bases Oscurro con las frases, como invocando entes O pelas callejeras, o el crack cumbarán mis dientes Mundos diferentes, distintas realidades Para unos insurgentes, para otros criminales Banalidades, el ruino pio de las masas Cordialidades se reducen como brazas Si te aborazas, al fin todo devuelve Por eso solo escribo cuando la penumbra envuelve 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 ¿Saben lo que son? Son una jodida cucaracha Necesitan de mi Necesitan de gente como yo Para poder señalarme y decir Ese es el chico malo Díganle adiós al chico malo Ese es mi hijito Díganle adiós al chico malo